¿Qué es el Dr. Dayton Ribeiro de Brasil? El Dr. Dayton Ribeiro de Brasil, que ha tenido en su haber la participación muy valiosa por partida doble, pues ha llevado a cabo dos transmisiones por parte de la Universidad de Itaúna, que estamos eternamente agradecidos. El Dr. Dayton Ribeiro de Brasil, doctor en Derecho por la UNIME, Italia, doctor en Derecho por la UGFRJ, profesor de graduación del programa de posgrado y maestría de doctorado en protección de derechos fundamentales por la Universidad de Itaúna y de las facultades de San Agostino. Muy honrados a aparecer, Dr. Dayton, por usted iniciar. Muito obrigado, Dr. Jorge Torres-Marrique. É um prazer estar aqui na sua co-organización da Preeminencia e Justicia. Cumprimento os demás colegas y amigos que aquí se encuentran presentes en la sala virtual. Posso ver o Dr. Hilton, los demás presentes. Es siempre un placer estar aquí. Participando, entonces, de este encerramento de su co-organización, en este cuarto mega congreso mundial, que trouxe un tema muy importante, que es el derecho digital, las nuevas tecnologías, como que el derecho va a se comportar, igualmente los llamados derechos fundamentales. Entonces, yo ressalto esta importancia de este evento, ya en esta quarta edición, y como aquí ya fue resaltado, esto se debe a la creación del presidente de la Preeminencia y Justicia, que es el Dr. Jorge Torres-Marrique, que desde la primera edición, viene de una manera diuturna trabajando para que todos los años esto vaya a suceder. Resalto que, para CAPES, esto es de extrema importancia para los cursos de, para los PPGDs, los cursos de pós-graduação estricto de censo, esta regionalización y esta internacionalización. Y lo que siempre digo, cuando participo, cuando participo, en los finales de las co-organizaciones, ya estamos aquí, naturalmente, formando una red de pesquisa, con programas de diversas regiones del Brasil y de otros países. Esto es de extrema importancia. No solo a regionalización, a internacionalización, es eso que a CAPES quer de los programas. Y nosotros ya estamos haciendo esto, y yo acredito que falta mucho poco para consolidar esta red de pesquisa. Solo tengo que felicitar el Dr. Jorge. De la misma manera que fue dito aquí por el Dr. Giovanni Fernando, yo agradezco a confianza que me tiene depositado todos estos años, a gente procura se esforzar para que todo dê certo, y, con certeza, puede contar con mi buena voluntad, con mi energía, para que esto continúe en los próximos años. Yo no voy a estender mucho, debido al adiantado de la hora, pero apenas en nombre de la Universidad de Itaúna, yo represento un de los coordinadores gerales, pero participei también de la co-organización de la Universidad de Itaúna en dos ediciones. Una fue feita en el día 16 de este mes, del mes de outubro, y ahora también, hoy, terminei la segunda edición, la segunda co-organización. Y trabajando así, de la manera que a gente puede, yo mismo haciendo la transmisión para el YouTube, pero siempre contando con el apoyo de los amigos, la amizad, y es eso que es nuestro elixir en la academia. Entonces, Dr. Jorge Torres-Marrique, parabéns, continúe para que a gente pueda estar usufruiendo de estos momentos que son muy importantes. Muchísimas gracias, apreciado Dr. Deíto, enormemente honrados y agradecidos por su siempre valiosa participación, y estamos siempre a su disposición para continuar con mejores y nuevos proyectos para más adelante. Un fuerte abrazo. Bueno, apreciados profesores y amigos, quedamos ya en la última línea de esta presentación. Cerramos el presente bloque, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento al Dr. Giovanni Medeiros por su participación valiosa en la moderación, además del presente evento. Estaremos en contacto y esperamos puedan acompañarnos en nuestros próximos proyectos y eventos. Un fuerte abrazo y muchos saludos desde Perú. Gracias. Gracias.